África, África, África En el África Oriental había un gigante que quería dar por culo a un elefante y el elefante como era del oficio con el moco se tapaba el orificio África, África, África África, África, África África, África, África Esta es la historia de un elefante africano que con su ingenio consiguió salvar el ano África, África, África ¡Aplica! 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 ¡Aplica!